Guzmán Reyes de Iscano, alcalde del municipio de Bucaracica, agradeció a la Gobernación del Norte de Santander por los beneficios entregados a la comunidad. Pues muy agradecido en el día de hoy por esta visita que nos hace al municipio el señor gobernador, en especial a la entrega de estos cuatro kilómetros de vía en pavimento y a la cubierta del polideportivo El Balcón. Muy agradecidos desde la administración municipal y la comunidad en general y esperamos que el señor gobernador nos siga visitando en obras y en apoyo a nuestro municipio. Entonces desde la administración estamos muy agradecidos por esta gran obra que nos genera desarrollo y turismo a nuestro municipio. Es algo que se esperaba y se anhelaba por toda la comunidad y hoy es una realidad. ¿Cómo marcha el proyecto de convertir a Bucaracica en un centro turístico? Bucaracica en su plan de desarrollo una de las grandes metas es esa, llevarlo a que sea turístico, a cambiar las ideas de la gente para que atendamos a las personas que nos vengan a visitar. Y empezamos ya por mejorar la vía, ahora la cabecera municipal también ha tenido unas mejoras en fachadas, que eso también ha sido un esfuerzo de mantener un solo modelo de fachada de la cabecera municipal para incrementar el turismo. Nos queda faltando en este momento el mejorar o arreglar el centro recreacional del balcón para así poder invitar mucho más turistas a nuestro municipio. ¿Cómo se siente con el anuncio del gobernador donde dice que va a revisar el tema de la piscina para ponerla en funcionamiento y mejorarla? Pues gracias a la visita del señor gobernador en el día de hoy estoy muy agradecido porque se le hicieron unas peticiones en general de nuestro municipio como las más importantes y entre esas está el mejoramiento del sector del centro recreacional del balcón, el cual nos dijo que nos iba a apoyar en este proceso. La idea es llegar a que nuestra próxima visita sea inaugurar este centro recreacional. ¿Sí cuenta con recursos para la iluminación de la vía? Nuestro municipio es bajo en recursos, pero con el esfuerzo y el apoyo de todos es posible cualquier meta que nos propongamos.